No, tiene 53 años Tiene 53 años Pero Pero tiene la mentalidad de un niño de 6 años Bueno, ahora Jano Ahora está viviendo en una condición De insalubridad, pero el baño Está todo, no sé si se tapó Están los excrementos Confores, está todo por fuera Jano está durmiendo, viviendo y comiendo El tema es que Jano Está abandonado Por el sistema Abandonado por la familia Y viviendo de Peor que un perrito, porque un perrito Yo creo que la gente se compadece más de un perrito Que de Jano Nosotros conocemos a Janito Porque es un personaje de la ciudad Pero poco sabe su realidad Su realidad, su vida ¿Qué es lo que les preocupa a ustedes Ahora de Janito, en este minuto? A ver, si nos vamos a un comienzo Janito A él se le dio casa Cuando nos entregaron casa Acá en 2014 La asistente social de ese momento La señora Lisiaro Lo postuló junto con el grupo De familias que estaba postulando Y tiene su casita acá Por lo tanto pensamos todos Que él era una persona autovalente Que era capaz de vivir solo Él tiene varias enfermedades Entre epilepsia Su cabecita, como les digo Tiene seis años En su cabecita es un niño Un cuerpo de hombre Y bueno, de ahí en adelante Empezaron a darse a conocer En realidad Cómo era la condición del post Cómo él vivía Él sobrevive Sobre todo acá en su casa Gracias a las vecinas Sobre todo las que viven Acá alrededor Jessica De ella Rocío Carolina Gracias a eso Él ha sobrevivido este tiempo Jessica Lo ha encontrado Tirado en su casa Hecho de todo Con la mugre hasta el cuello Él no sabe cocinar Él Aún así Él cobra su pensión Y es como un niño En seis años Que le dan No sé Cien mil pesos Compra Puras golosinas Él deambula Se ha quemado Con el tema de la epilepsia Ha caído encima Su cocina leña Sale a las dos de la mañana En calzoncillo Y es una persona Que lamentablemente Está totalmente abandonada De su familia Porque tiene familia Porque yo no sabía Que tenía Pero las vecinas acá Sí Saben que tiene Una hermana Un hermano Y un papá Presente O sea No presente Sino que tiene Sí Yo en realidad No conozco a la familia Porque Como nunca vienen Solo había un hermano Que vino a hablar Una vez Cuando Janito Yo lo encontré Tirado En su casita Él estaba Quebrado Del pie Estaba Estaba hecho Sobre su Propio cuerpo Cierto Y rodeado De confort Y todo eso Y de ahí Se lo llevó Al hospital Y estuvo hospitalizado Un tiempo Sí Pero yo A la familia De Jano Jamás la he visto Por acá ¿En qué condiciones Vive Jano ahora? Bueno Ahora Jano Ahora está viviendo En una condición De insalubridad Porque el baño Está todo Bueno Hay fotos Hay fotografías Pero el baño Está todo No sé si se tapó Están los excrementos Confores Está todo por fuera Jano está durmiendo Viviendo y comiendo En esa situación Está Jano ahora La segunda oportunidad En que lo encontró La vecina Ha botado Tirado Porque lo echaron De menos Ya tres días Creo que estuvo Tres o cuatro días Tirado Sin poder caminar Con su pierna Con una Su pie Con una herida expuesta El hueso afuera Qué sé yo Hecho de todo El Jano Lo llevaron Al hospital Y nosotros Con todo esto Tomamos Bueno Me enviaron La fotografía A la vecina Y se envió Una carta Al alcalde Porque yo En realidad Tengo Las mejores De las voluntades Pero una ignorancia Tremenda En todo este tema No sé Cuáles son los caminos No sé dónde Pedir ayuda Por lo tanto Me dirigí A la persona De más confianza En ese momento Que podría A lo mejor Hacer gestiones Que el señor alcalde Se envió Una carta El día 23 de marzo Y en base A esa carta Nació una mesa De trabajo Con las voluntades De la municipalidad Porque ellos Como intermediarios Llamaron a todas Las personas Que podían A lo mejor Hacer algún tipo De gestión O de apoyarnos O ayudarnos Con Janito Siempre con las voluntades De dejar En la mesa Propuestas De apoyo Y de ayuda Concreta En esa oportunidad La señora De Senadi Dijo que Por su parte No se podía hacer nada Porque Primero Tiene El carné O digamos Algo que le dice Que es autovalente Que él Puede vivir solo No sé quién Fue la persona Que firmó eso Porque claramente No lo es Y además No era de la tercera edad Por lo tanto Por parte de ella No se podía hacer nada A no ser Que se presente Un recurso De protección En contra de la familia De Janito Y El juzgado Diga que ellos Tienen que hacer algo En ese caso Ellos Buscarían Como un hogar En otra región Para que Lo puedan atender A Janito Eso se conversó En esa oportunidad Ahora El recurso De protección Tendría que salir Desde El asistente social Ya sea del hospital O del consultorio En esa oportunidad Don Héctor Tolosa Quedó Con la misión Digamos Que él se puso De hablar con El asistente social Para que esto Se hiciera Cosa que no iba a ser Tampoco Ni mañana Ni pasado Pero Mientras tanto Él habló De un programa De hospital de día Donde se iba A ver si había cupo Es un programa Que hay donde ellos Pueden En este caso Janito iría A las mañanas A comer sus comidas Para que le den Sus remedios Y volver a la tarde A su casa Y de eso Bueno Nunca supimos nada Yo esta semana Volví a insistir Porque A todo esto La hermana de Janito Se comunicaba Con la asistente social Del hospital Y ella dijo Que en esa oportunidad Ella iba a venir A limpiar Pero que no quería Ningún contacto Con nadie de nosotros Acá Con nadie de la población La asistente social Del hospital Consiguieron Perdón De la municipalidad Consiguieron cosas Para limpiar Pero ella dijo Que no Que ella venía sola Y no quería Nadien acá Y en esa oportunidad Claramente Ella vino A limpiar Y Cuando Janito Salió del hospital El asistente social Me lo comunicó Y se fue con su hermana Estuvo Tres semanas Creo Sí, más o menos Tres semanas con ella Janito volvió a su casa Dijo que su hermana Le pegó La hermana dijo Que Janito le pegó Y que ella Hasta aquí llegaba Con su hermana Ella no Se limpió las manos Y como un perrito Que tiran para la calle Ahí quedó Janito Y Eso Así estamos Y ustedes Como vecinos ¿Qué están pidiendo Ahora qué ¿Qué están buscando? Bueno Acá en primera instancia Y Es la limpieza Porque Janó Está viviendo En condiciones Insalubres O sea No se puede entrar A su casa Y Yo creo que van a Llegar los ratones No sé Eso Pero En el fondo Eso Si bien es muy importante No es No es la La raíz De todo este problema El problema Es que Janito Está abandonado Es pensar en un niño De seis años Que uno deja A la buena de Dios Sin Que se tomen las pastillas Que Esa casa está No sé Está abandonado Que legalmente Porque ya que a la buena No pasó nada Que legalmente La familia Se haga cargo Si no lo quieren tener En su casa Pucha Que lo vengan a ver Una vez a la semana Que pongan a alguien Que le dé De sus medicamentos O no sé No sé en realidad Legalmente Qué más se puede hacer Porque Janito Es una persona Que no puede vivir solo O sea Como dice Marilyn Él es como un niño De seis años Entonces Este cuento Nunca va a acabar Entonces a lo mejor Sería bueno Que las autoridades Lo pongan En algún tipo De casa O hogar Porque nosotros Le queremos mucho A Janito Pero nosotros Igual realmente Estamos cansados Porque hay que limpiar La casa Hay que mantener Porque los ratones Llegan Han llegado ya Y nosotros Como somos varias Como varias Yo no soy la única La única vecina Hay muchas vecinas Que lo ayudan Y la verdad Que estamos cansados ya Con esta situación Necesitamos que Que nos ayuden Con Janito Ya le han dado En alguna oportunidad Cama Cocina Le han cambiado todo Pero No le dura Ni veinte días Sus cosas Están todas orinadas Están todas sucias La cocina La No sé Como La Le pone piedra En realidad Es un tema Aquí más de fondo Si acá el tema No es Porque el comida En realidad Él come en el hospital Como le digo yo Cobra su plata Y se compra Golosina El tema Es mucho más Más allá Que ayuda En el En la municipalidad Igual me dicen Nosotros Gas Que se yo GIF Es lo que ellos Pueden aportar Pero no es eso El tema es que Jano Está Abandonado Por el sistema Abandonado Por la familia Y viviendo De Peor que un perrito Porque un perrito Yo creo que La gente se compadece Más de un perrito Que de Jano Más, TAMB Más Peor que un perrito De la familia E Y Gracias por ver el video.